No voy a caer La gente está mejor Será lo que probé Será que estoy de buen humor Estar en la ciudad Vuelo personal Hoy me siento bien Me veo tan normal Despierto entre marcianos Las estrellas me verán Sereno y dulce miel Me invita la ciudad Despierto entre gitanos Con acción espiritual Lenta reacción Un poco distraída Entre tanta confusión Veo en el reloj El tiempo para mí Me enredo entre las flores Sus anillos de rubí Estado natural Vuelo personal Hoy me siento bien Me veo tan normal Despierto entre marcianos Las estrellas me verán Sereno y dulce miel Me grita la ciudad Despierto entre gitanos Conexión espiritual Las horas se mueven con calma Es solo flotar Se queda mi cuerpo en la cama Me dejo llevar Hoy me siento bien No veo tan normal Despierto entre marcianos Las estrellas me verán Sereno y dulce miel Me grita la ciudad Despierto entre gitanos Conexión espiritual Hoy me siento bien Me veo tan normal Despierto entre marcianos Las estrellas me verán Sereno y dulce miel Me grita la ciudad Despierto entre gitanos Conexión espiritual Conexión espiritual Es complejo Conexión espiritual Conexión espiritual